En sesión del Comité de Operaciones de Emergencias COE Cantonal se presentó la Brigada Ciudadana de Salud conformada por más de 200 voluntarios, quienes recorrerán todos los sectores de la ciudad con el objetivo de promover las buenas prácticas contra la propagación del COVID-19. Los voluntarios realizarán un trabajo de concientización a los propietarios de locales comerciales, transportistas y peatones para que se apliquen todas las medidas de bioseguridad. Necesitamos ese distanciamiento, está el análisis del COE Cantonal para poder mantener, sostener y a veces rectificar o hacer cualquier modificación el tema de este trabajo y de este funcionamiento. Asimismo, el COE Cantonal ratificó la semaforización amarilla en Santo Domingo en función del comportamiento de la ciudadanía infectados y recuperados. La próxima semana se hará un nuevo análisis en base a las cifras de contagios del virus en el Cantón, con lo cual se tomarán nuevas decisiones sobre el semáforo epidemiológico. Mariela Peralta, El Informativo.